La papa es un alimento básico para nuestra alimentación y últimamente ha sido uno de los productos que más ha subido de precio. Este tubérculo ha aumentado tan solo en esta última semana, el 16.6% comparado al anterior. Hace un mes costó como 20 el kilo estaba. Más bajito, estaba más barato. ¿Y ahorita cuánto está? Ahorita está 30, 35 el kilo. Como compramos caro, pues le ponemos un poco para así resulta más también. A veces por el plato, la película y todo, subió muchísimo igual. Las personas que venden verduras argumentan que esto se debe al clima inestable, al costo del transporte y la demanda de este producto. Además de todo lo anterior, algunos factores externos han influido en este incremento de precio. Ahorita está 28 pesos. ¿El kilo? Sí. Por ejemplo, ¿cuánto costaba al iniciar mayo o al iniciar junio? ¿Cuánto estaba el precio más o menos? Ah, bueno, es el tiempo. A veces se pone a 18, 16, porque es el tiempo. Ahorita con el tiempo agua, lo acaba todo. La papa subió de precio durante el mes de junio, llegando a ser el producto agrícola con la mayor incidencia en la inflación general, según cifras del Inegi. Además, otro producto que también ha elevado su costo es el pollo, una de las proteínas más consumidas por la población mexicana. De mayo a junio, sí. De 8 a 10 pesos el incremento del pollo, por kilo. La verdad, no sé a qué se deba, supuestamente porque no hay pollo, pues. No sé si sea también por la pandemia. Mucha gente invertía, o sea, los polleros se invertían y ahorita con la pandemia se les quedó mucho producto. Entonces, ahorita los que hacían eso, porque sacan una producción y ya viene la otra y viene la otra. Entonces, dejaron eso. Entonces, ahorita creo que eso es lo que pasa, que ya no sigue la misma constancia de eso y por eso se está despaciendo. Ahora, un pollo sale 150, 160, dependiendo del tamaño, pero sí es mucho el incremento, la verdad. Nuestro país atraviesa por la inflación más alta de los últimos años, con 7.8%. Esto impacta negativamente el bolsillo de las familias mexicanas. Las personas que se dedican a mercar estos productos también han sufrido estos aumentos. Ya ha subido un poco ahorita últimamente, los precios subieron un poco. Ahorita la papa está a 30 pesos el kilo. ¿Y anteriormente cuánto estaba? A 15, 16 pesos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias. Gracias.